No me gusta echarle la culpa al árbitro de no haber ganado un partido, pero creo que esa decisión era una decisión bastante importante como para cambiar el resultado del partido. Después del penalti hay que meterlo, pero yo creo que sí, que eso nos podía haber ayudado a ganar el partido. ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido muchas llegadas, muchas ocasiones, pero hoy no hemos acertado. Yo creo que hoy ha sido cuestión de eficacia. Ellos, no sé si han llegado a chutar alguna vez a portería, una vez, y no creo que ha habido mucho peligro. No han llegado a chutar, ha sido un córner, se han cobrado un córner en todo el partido, chutar entre los tres palos ni una sola vez. Pues eso, yo creo que nosotros hemos tenido ocasiones, nos ha faltado un poquito de paciencia, un poquito de tranquilidad en los últimos metros, pero bueno, yo tengo que estar satisfecho con el rendimiento del equipo porque lo han dado todo, han estado los 90 minutos intentando ganar el partido, han movido bien el balón al final cuando ellos se han quedado con uno a menos, hemos buscado bien las bandas, los centros, pero nos ha faltado el remate. Lo que tuvimos el día del hoyo no lo hemos tenido hoy y no nos queda otra que seguir trabajando porque esto ya vemos que como a nosotros nos ha sucedido, le puede suceder al Santurchi, le ha sucedido con el Gallarta y son partidos en los que meter un gol está caro y lo que hay que hacer es trabajar. No tenemos otra cosa que trabajar hasta el final de la temporada.